La empresa Claro reportó que los municipios de El Carmen, San Jalixto y Convención sufrieron una interrupción de los servicios móviles tras el ataque a dos antenas ubicadas en la zona del Catatumbo. Según la compañía, desde el momento en que identificó la afectación, personal técnico se desplazó hacia la zona afectada para realizar las acciones de reparaciones necesarias con el fin de restablecer el servicio. Tanto el ejército como la policía se encuentran en la zona para garantizar la seguridad al personal de la empresa que realiza los respectivos trabajos de reparación. Sin embargo, se conoció que personal de la entidad operadora de telecomunicaciones móviles que se desplazaba para reactivar el servicio de interconectividad fue interceptado y despojado de sus equipos.